La Conducef lanzó el sitio Revisa, Compara y Decide, que permitirá a las personas que buscan acceder a un crédito seguro o comenzar a invertir, revisar la oferta que ofrecen las instituciones bancarias, comparar entre una y otra y decidir cuál es el producto que más ajusta a sus necesidades y condiciones económicas. Esta comisión no solo está para el tema de resolución de reclamaciones contra las instituciones, también promueve educación financiera entre la población a través de los compradores, simuladores y difusión de contenido que ayuda en las finanzas personales. El objetivo del sitio es difundir información comparativa de fácil comprensión para los usuarios de productos y servicios ofertados por diferentes instituciones financieras, tales como corporativos y simuladores para elegir el producto o servicio más conveniente, las comisiones que cobran su comportamiento ante alguna queja, el tiempo de respuesta y resultados de la supervisión que realiza la Conducev. La comparación de productos es un comportamiento benéfico, ya que permite que la población usuaria elija la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y le ofrezca las mejores condiciones. El porcentaje de la población que comparó sus productos financieros antes de contratarlos, considerando únicamente aquellas personas que los contratan de forma directa, no supera el 50% entre la población con seguros y es menor al 30% entre las personas con crédito o cuenta. Asimismo, se dio a conocer que el porcentaje de personas que compara usando información de especialistas o instituciones de gobierno es menor en todos los casos. En compras de seguro es del 36%, crédito 34% y cuenta 23%. Con imágenes de Manuel Sevilla, informo para Notivision, Silvia Fernández.